Robot descompuesto ¡Oye! ¡Hola! ¡Soy portera! ¡Wow! ¡Oh! ¡Vuelve aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esa cosa rebota demasiado! ¡Ya sé! La encontré en medio del campo, pero no puedes jugar con ella. Solo está rebotando por todos lados. ¡Oh! No te preocupes, Camerón. Yo me encargaré. ¡Con hora, Maya! ¡Tienen que ver esto! ¡Miren! ¡Eso solo significa una cosa! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Ja, ja! ¡A Maya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Conor se convierte en... ¡Catboy! ¡Eros en pijamas! ¡Eros en pijamas! ¡I got a móvil! ¡Date prisa, torpe ojalata! ¡Esta excelente maquinaria rebotadora no se recargará sola! ¡Ya basta, Romeo! ¡Si se trata de villanos, no vamos a jugar tu juego! ¡A no ser que reboten primero ustedes! ¡Súper salto, felino! ¡Aa! 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 ¡Au! 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 ¡Auxilio! ¡Ayúdame, amo! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Quién se ayuda! ¡Insectos en pijamas! ¡Arruinaron mi robot! ¡No fue nuestra intención! ¡Sólo fue un accidente! ¡Ah! Ya no me sirve ahora. Será mejor que lo deje y me vaya a causar más caos y destrucción. ¡Ja, ja, ja! Pobre robot. ¿Tratamos de repararlo? Hay que detener a Romeo antes de que destruya la ciudad. Encontraremos a su amigo Metálico luego. Además, él solo es un robot. ¿Qué? Él solo es un robot. Solo es un robot. Solo es un robot. ¡Hobre robot! ¡Súper agarre de la carta! Es mejor que te rindas, Lagartijab. Porque por nada del mundo vas a rebotar esta vez. ¡Súper tránsito de gato! ¡Resiste, Catboy! ¡Pijama! Yo no sé ustedes, pero mi día ha sido redondo. ¡No es gracioso! ¡A la hacemos al vecino! ¡Súper escudo de Gecko! ¡Robot de Pijama! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesitamos tu ayuda! Solo un robot. Chicos, Robot de Pijama no contesta. Él no acostumbra a ignorarnos. Tal vez algo pasa en el cuartel. ¡Vamos a ver! Ustedes vayan a ver a Robot en Pijama. Yo mantendré ocupado al niño genio. ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Robot! 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 ¡Robot en Pijama! ¡Hola! ¡Aspip, si puedas oírme! Solo es un robot. ¡Oh, oh! ¡Gecko, ven a ver esto! Creo que ya sé qué pasó. Hay que detener a Romeo. Encontraremos a su amigo metálico luego. Además, él solo es un robot. ¡Réptiles roñosos! Eso que dijo fue muy grosero. ¡No puede ser! ¡Ululet, lo apoyamos! Robot en pijama tal vez creyó que si no nos importaba a Robot, tampoco nos importaría a él. Debe ser por eso que huyó. Por eso no podemos dejarlo solo con Romeo suelto. ¡Vamos! ¡El asombroso Catboy! ¡Se lanza como una pantera! ¡Con un rugido de gato! ¡Sí! Tal vez debí haber reparado a la torpe hojalata. ¿MiniBot? Casi, casi. Ah, creo que está sintiendo lástima por su enorme amigo de hojalata. ¿Y cómo está la situación con Robot en pijama? No es buena. Necesitamos tu ayuda para que hables con él. ¿Por qué? ¿Él está molesto? ¡Más que eso! ¡Lo heriste tanto que huyó! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Solamente es un robot pequeño! ¡Eso! ¡Eso fue lo que lo hirió! ¿Recuerdas cuando Gekko dijo, deberíamos ayudar a Robot? Y tú dijiste... Él solo es un robot. ¡Eso suena horrible! Yo no lo pensé. Nosotros tampoco. Y estuvimos de acuerdo. ¡Esto es una catástrofe! Sé que nos perdonará cuando nos disculpemos con él. Pero hay que encontrarlo. Y hay que hacerlo ya. ¿Casi vacía? Aquí viene papá. Gracias por reparar a mi leal compañero, Minibot. Tú no me fuiste tan leal cuando decidiste unirte a los insectos en pijamas. ¡Pero ahora me voy a vengar! Pero, amo, Robot en pijama salvó a Robot. ¡No le hagas daño! Oh, esto no le dolerá. Solamente voy a reprogramarlo con esto. ¡Serás mí otra vez! ¡Dé adiós a los héroes en pijamas! ¿Los héroes en pijamas? No lo veo. ¿Dónde estará? No tengo idea. ¡Señal de auxilio! ¡Es Robot en pijama! ¡Es hora de ser héroes! ¡Súper plumas de búho! Voy a derribar tu delicada acerca enseguida, Ululet. Su batería está muy baja. ¿Qué fue lo que le hiciste? Robot en pijama dio su energía para repararme. Tenemos que volverlo a cargar. ¡Gatboy! ¡Usa tu super velocidad! ¡Enseguida! ¡Descuida, Robot en pijama! ¡Te ayudaremos! ¡Somos héroes! ¡Nosotros ayudamos a todos! ¡Robots y humanos! ¿Entonces por qué no ayudaron antes a Robot? Debimos hacerlo. Todo fue mi culpa. De haberte reparado enseguida, Robot en pijama no se habría metido en problemas para hacerlo él. Robot en pijama, lo sentimos. No eres solo un robot. Eres mucho más que eso. Eres un amigo. Eres... Eres familia. Conrín lo siente. También lo siente. Por haber huido. Y no confiar en que haríamos lo correcto. ¿Qué es esto? Con eso, el amo podrá convertir a Robot en pijama en su fiel minibot otra vez. ¡No voy a dejar que eso pase! ¡Pronto! ¡Antes de que logre salir! ¡Esperen! Probablemente nosotros podamos reprogramarlo. Aguarda y finge que estás bajo el control de Romeo. ¡Ajá! ¡Serpientes sigilosas! ¿Qué fue lo que le hiciste, Romeo? No mucho. Solo ingresé a su sistema para que haga lo que yo le diga. ¡Para siempre! Y luego él me dará acceso a todos los secretos de su cuartel. ¡No, sí! Primero te detenemos. ¡Muy tarde, insectos en pijama! ¡Admítenlo! ¡Perdieron el balón! ¿No les gustan mis chistes de balones? Oye, Robot, ayúdame con esos insectos. Y pensándolo bien, ¿por qué no ayudas tan bien, minibot? ¡Sí, amo! Espera, ¿qué está pasando? Esta vez es hora de que pagues, Romeo. Cristi controla al robot en pijama, pero ahora él controla su laboratorio. ¡Robot, ayúdame! No, tú no me ayudaste cuando estaba herido. Y me conmueve lo buenos que son los insectos en pijamas con su robot. ¿Qué tal si ahora eres bueno conmigo, tonta ojalata? No, si no haces algo bueno por mí primero. Descargaré tus baterías. No, algo bueno. Te lanzaré a la basura. Quiero algo elegante. El viejo robot. Y nuestro viejo robot en pijama. Nos alegra que estés de regreso. Y prometemos tratarte mucho mejor desde ahora. A ti y a tus amigos robots. ¡Héroes en pijamas, salgan de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día!